Un grupo armado irrumpió en una vivienda de Tuxpan, Michoacán, en la zona oriente del estado y asesinó a seis integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad. La agresión también dejó como saldo 10 heridos, entre los que se encuentran dos bebés de seis meses de edad. Otras siete personas resultaron ilesas. Gran parte de los heridos fueron trasladados a hospitales de Morelia. La cuenta pública de 2011 no se ha cerrado, al menos para los diputados panistas, afirmó Alfonso Martínez, coordinador parlamentario de esa bancada. Aclaro que para su fracción no existe el borro ni cuenta nueva, tras las declaraciones del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien señala que no es responsable de la situación financiera que atraviesa Michoacán. Morelia será sede del Encuentro Internacional Atención, Educación y Desarrollo de la Primera Infancia, el 26 y 27 de septiembre, con la participación de países de América Latina y México. El foro es organizado por la 72 legislatura del Congreso de Michoacán y el Gobierno del Estado, en el que se hará énfasis a la prevención de la obesidad y la atención de espacios educativos en zonas marginadas. Como un fraude calificó la dirigencia del PRD en Morelia, el haber otorgado el título de concesión a la empresa Unión Preforzadora, que construye el complejo comercial en Antigua Central Camionera de Morelia, cuestionó que no ha cumplido los términos del contrato. Dijo que mantener o rescindir la concesión costará somas elevadas al municipio, por lo que pidió que se transparente el convenio. Tres pesos por cada 15 minutos costaría el estacionamiento en calles del Centro Histórico de Morelia, Michoacán. En caso de aprobarse el proyecto de parquímetros, evaluó Dora María Arroyo, dirigente local del PRD. Se pronunció por que la propuesta se someta a consulta ciudadana y que la población decida si el ayuntamiento la rechaza, advirtió que el PRD la encabezará. La Fundación Doctor Payaso iniciará el primer módulo de cuatro que efectuará en Morelia para certificar a 30 nuevos integrantes que recorrerían hospitales públicos y privados de Michoacán. Se busca mediante la risoterapia ayudar a mejorar la salud de pacientes niños y adultos. El módulo será los días 31 de agosto y 1 de septiembre, informó el diputado Alfonso Martínez. Es necesario transparentar los recursos destinados a la renta de edificios para oficinas administrativas debido a que se han detectado casos de alquiler de inmuebles que triplifican su valor en el mercado, expuso la bancada local del Partido Acción Nacional. Lluvias de moderadas a fuertes se precipitarán en Michoacán debido a la inestabilidad atmosférica por la presencia de canales de baja presión que se registra en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional pronóstica también para este lunes 12 de agosto en Morelia temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 24 grados.